A la doctora Andrea Rivera Sánchez, especialista en urgencias médico-quirúrgicas, con maestría en la Administración de Instituciones de Salud. Ella nos expondrá el tema, choque anafiláctico. ¿Pero le aplausos, por favor? Buenos días, perdón la demora. Bueno, quiero hablarles de un tema que tal vez no es tanto del primer nivel de atención, pero creo que es muy importante que ustedes tengan conocimientos básicos porque sí se puede presentar en sus consultas. Aunque la incidencia de esta patología no es tan letal y representa una prevalencia del 0.0001% de muertes en los servicios de emergencias, pues tiene una incidencia alta. Estas cifras son de Estados Unidos, ¿sale? Representa el 2% de la población presenta o está expuesta a presentar un choque anafiláctico. Bueno, ¿qué es un choque anafiláctico? Va a ser una patología médica de emergencias que es secundariamente causada a la administración de un fármaco o al contacto con alguna sustancia desencadenante, un alérgeno. Puede o no estar especificada y esta exposición genera una liberación masiva de histamina. Esto derivado de una degranulación de mastocitos. Es una reacción grave del cuerpo que es súbita y que puede condicionar la muerte de forma inmediata. Esta enfermedad puede ser desencadenada por diversas sustancias, ¿no? Va a depender de las etapas de la vida, principalmente en los adultos. Se presenta a drogas o a fármacos. Es una reacción de hipersensibilidad mediada por anticuerpos o inmunoglobulinas de tipo E principalmente. Aquí sí. Ocurren porque el sistema inmunitario del cuerpo reacciona de una manera exagerada o inapropiada, ¿sale? Ante la respuesta a un alérgeno. Y al hacer esta respuesta de forma errónea, pues genera una amenaza en el paciente o en el individuo. El cuerpo está expuesto a desencadenar diferentes reacciones alérgicas y esta respuesta inmunitaria va a generar síntomas a diversos sistemas y órganos. Como les comentaba, va a depender de la edad del paciente. En los adultos principalmente son medicamentos. En los niños principalmente son alimentos, ¿sale? Pero si hablamos de una etiología global, la literatura menciona que en la primera causa tenemos a los medicamentos, medios de diagnóstico administrados. En la segunda causa, los alimentos, que representan del 22.6 a 34.23%. En la causa número 3, las picaduras de insectos. En la causa número 4, factores físicos. Y algunas otras sustancias como la exposición al látex. Y en la número 6, causas que no se han identificado el alérgeno. Bueno, como pueden ver aquí, en el caso del paciente pediátrico, generalmente es la ingesta de alimentos. Existen diversas sustancias que pueden generar esta reacción que desencadena la liberación exagerada de la histamina. Sobre la fisiopatología de la enfermedad, bueno, pues podemos ver en la imagen que es una exposición a una sustancia que va a generar que haya una liberación de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E lo que va a generar es que se va a unir a una célula que ya conocemos que se llama mastocitos. Las inmunoglobulinas se empiezan a alinear alrededor de la membrana de esta célula y generan un daño alrededor de la membrana de la célula. Este daño que generan va a ocasionar que haya una degranulación de esta célula y haya una liberación de todo el contenido que tiene la célula. ¿Y de qué se compone? Pues principalmente de histamina. Esta sustancia histamina va a ocasionar en los vasos sanguíneos un aumento de la permeabilidad o una vasodilatación y esta vasodilatación va a generar, por un lado, que el vaso se vuelva más permeable y haya edema en los tejidos y por el otro lado puede generar una caída de la presión arterial. No solamente se libera histamina, también hay otros mediadores que se liberan de esta célula, como lo son la tripsina, la quinasa. No solamente está mediada por histamina, sino también se liberan prostaglandinas, hay activación de la ciclooxigenasa, que van a generar destrucción mayor a nivel celular. Y lo que ya les explicaba, esta generación de histamina va a ocasionar que el vaso se vuelva más permeable y por ende haya mayor cantidad de paso de agua, lo cual se traduce en edema. Y edema en todos lados, ¿sale? Las comorbilidades del paciente van a ser un factor determinante para que esta permeabilidad se lleve a cabo en diversos sitios, por ejemplo, en los asmáticos a nivel pulmonar. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Bueno, tenemos que es una aparición aguda, que puede darse de minutos a horas. Generalmente vemos síntomas que se asocian a la piel, a la afectación de la piel y las mucosas. Van a tener prurito, eritema, pueden presentar urticaria generalizada, edema de labios, de lengua, de úvula, luchin, ajá. Dependiendo de, como les mencionaba, de las comorbilidades, pueden generar mayor edema a nivel de órganos. Entonces, en el caso de los pacientes asmáticos, pueden predominar los síntomas respiratorios como la disnea, las sibilancias, estridolaringeo, puede haber una disminución del pico respiratorio, pueden generar hipoxemia, puede haber hipotensión, puede haber síncope, ¿sale? Va a depender de esta extravasación que exista y del edema, evidentemente, en los tejidos, la sintomatología que el paciente presente. La que sigue, por favor. Bueno, si lo derivamos por órganos y sistemas, nos vamos a tener que a nivel de la cavidad oral podemos tener edema de labios, edema del paladar, edema de la lengua, a nivel cutáneo, pues, esplurito, urticaria, anfioedema, exantema multiforme, a nivel respiratorio, como les mencionaba, también hay sensación de presión en la garganta, disfagia, disfonía, a nivel pulmonar pueden manifestar opresión torácica, tos, sibilancias, tejido expiratorio, a nivel óptico o nasal puede haber obstrucción en la nariz, ajá, puede haber turito, estornudos, a nivel cardiovascular puede haber hipotensión, puede presentar síncope, puede presentar dolor torácico, arritmias. En el caso neurológico, pues, puede haber ya pérdida del estado de alerta, puede haber convulsiones, previo a eso, mareo, vértigo. En el caso gastrointestinal puede presentar dolor abdominal agudo, puede presentar diarrea, vómito, náusea y podemos ver algunos otros síntomas como el tema en las conjuntivas, prurito ocular, que puede haber incluso contracciones uterinas en las mujeres, ¿sale? Sensación de muerte. La que sigue, por favor. Y bueno, esta imagen, pues, representa todos los síntomas que se pueden generar derivado de un choque anafiláctico, ¿sale? Todos los órganos y sistemas se ven afectados por esta extravasación derivada de la liberación de histamina y la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Ya que sigue, por favor. El cuadro clínico, pues, obviamente, como ya les mencioné, va a depender de cada individuo, no es que haya un estándar, cada quien puede presentar una reacción distinta, pero lo más frecuente es que haya reacciones a nivel de la piel, ¿ajá? Lecciones o el tema que manifiesten durito y el tema en la región facial, ¿sale? La que sigue. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, pues, viene asociado a la sintomatología que el paciente presenta. Recordemos que es una enfermedad que es aguda, ¿sale? Y se puede instaurar de minutos hasta horas. Ajá. Debe haber afectación simultánea de la piel o los tejidos. Puede haber, obviamente, ya lo que hemos mencionado, edema de la cavidad oral, edema de laringio. Y, al menos, uno de los siguientes síntomas. En el número uno, que haya compromiso respiratorio, ¿sale? Que el paciente les manifieste disnea, sibilancias, que puedan escuchar estridor en el paciente, que haya datos de broncoespasmo, que le tomen una saturación y que esté con una saturación baja. Otro de los síntomas es reducción de la presión arterial, ajá, porque esto habla ya de una disfunción cardiovascular, ¿sale? Y, finalmente, síntomas gastrointestinales graves, por ejemplo, dolor abdominal, vómito, ajá. Y, esto, especialmente, se presenta en la exposición a alimentos. La que sigue, por favor. Bueno, esto es un paciente típico, ¿no? Que vemos con una reacción alérgica, con lesiones en la piel. Esta imagen habla de lo que puede generar la extravasación del líquido a nivel pulmonar, puede generar disnea, ¿no? Dolor torácico, presión. Y, bueno, ¿qué es lo que manifiesta esta imagen? Bueno, que, finalmente, todas las manifestaciones del paciente van a ser en base a la gravedad y al tiempo de exposición o devolución del alérgeno al que se haya expuesto. Y, bueno, aquí abajo menciona la imagen que, en el caso de los infantes, vamos a considerar una hipotensión cuando su TEA basal disminuye hasta un 30%, ¿sale? Y, en el caso de los adultos, cuando la presión sistólica desciende por abajo de los 90 milímetros de mérito. La que sigue, por favor. Es necesario que el abordaje del paciente vaya en relación a sus comorbilidades, ¿sale? Estamos obligados a pedirles estudios, una biometría hemática completa, química sanguínea, dependiendo de la sintomatología. No hay un estándar o un grupo de estudios que debamos de pedir de forma sistemática. Va a depender de las partes afectadas y de la sintomatología que predomina en el paciente. Obviamente, si es un paciente joven que únicamente tiene comezón o prurito en la piel, pues no le vamos a pedir un electrocardiograma, ¿verdad? Entonces, sí les pido que sean muy acuciosos a la hora de la anamnesis para saber qué es lo que le vamos a pedir. Toda esta serie de paraclínicos puede ser parte de lo que necesitemos para el abordaje de un choque anafiláctico, pero dependerá de las comorbilidades del paciente. Aquí en este cuadro vemos que va a ser muy importante que en el contexto de anafilaxia, bueno, el interrogatorio, como siempre, será primordial. ¿A qué horas inició los síntomas? ¿A qué horas expuso el paciente a la sustancia que él considera que le hizo daño? Algunos ya tienen identificado bien la sustancia que les genera la alergia, otros es de novo o en la primera ocasión que lo presentan. ¿Cuánto lleva con los síntomas? No necesariamente llegan de inmediato, ¿no? Como pueden ver, o al inicio decíamos de minutos a horas. Y si la exposición fue alimento, medicamento, si fue por una picadura de insecto, o lo que él considere que le está generando esta reacción anafiláctica, ¿sale? Se le pueden hacer pruebas cutáneas, pero esto ya es a posteriori, no es en el momento del evento, para saber a qué de todo esto fue la reacción anafiláctica. ¿Por qué? Porque generalmente el paciente no identifica que si toman medicamento se los toman todos al mismo tiempo, es complejo en estos momentos que ya sabemos que el paciente tiene una polifarmacia extensa, dilucidar qué fármaco exactamente le generó la situación o qué alimento, porque pues obviamente consumen tortilla, consumen una serie de condimentos en los alimentos, que sería difícil saber qué de ellos le ocasionó la reacción. Entonces nos podemos apoyar de pruebas cutáneas para saber qué de todo esto le está generando la reacción alérgica, ¿sale? Y bueno, tenemos también que considerar otras enfermedades que pueden generar síntomas similares al choque anafiláctico, ¿sale? Como reacciones vasovagales, algunas otras enfermedades que usan también con el tema, como lo son los carcinoides, algunos pacientes que están con efecto de alcohol, carcinoma medular de la tiroides, pacientes epilépticos, pacientes con tumores gastrointestinales, ajá, enfermedades por exceso, producción exógena de histamina, ya ellos ya la tienen establecida, entonces no necesariamente es que estén haciendo la afilaxia, pacientes con leucemia, ajá, hay que considerar otras patologías que pueden generar los mismos síntomas, ¿sale? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros como área médica? Bueno, pues primero la evaluación del estado clínico, y como todo en medicina, A, B, C, D, ¿sale? La A, pues bueno, vía aérea permeable, es algo muy sencillo, doctores, que en su consulta pueden hacer, simplemente con el hecho de preguntar al paciente cómo se siente. Si el paciente es capaz de contestarles de forma fluida, de inmediato sabemos que la A está libre o no está comprometida. Ajá, por lo tanto, si el paciente no es capaz de contestarles o escuchan que habla con dificultad, que farfulla, es evidente que está comprometida la vía aérea superior. Ajá, hay que evaluar el nivel de conciencia y la parte cardiovascular no habla de otra cosa más que los signos vitales que le tomamos en un triage inicial. Entonces, bien, la escama de escala de Glasgow, ya sabemos que lo máximo es de 15 puntos, una escala de coma de Glasgow menor a 8 significaría un riesgo inminente de intubación inmediata para el paciente, ¿sale? Si el paciente, ustedes tienen que ver los datos clínicos, si el paciente tiene dificultad respiratoria, si está polimérico, hay que considerar que se va a agravar, que se está complicando. Ajá, si hay caída de la presión arterial, un poco difícil porque a veces los pacientes no saben ni su presión arterial basal, pero sí hay que considerar que una presión arterial sistólica mayor a 90, hay que, perdón, menor a 90 es significativo de que probablemente se esté hipotensando el paciente. Una frecuencia mayor de 120, sabemos que la primera respuesta compensatoria del cuerpo frente a un estado de choque es la taquicardia. Entonces, tendríamos que considerar que el paciente está empezando a tener una alteración mayor, ¿sale? ¿Cuál va a ser su manejo general aquí en el área de primer nivel? Bueno, adrenalina es la gran reina en el choque anafiláctico, ajá, creo que tienen todas las unidades a un carrito de choque, un carrito rojo, donde pueden contar con este fármaco, adrenalina. La posición del paciente es muy importante, hay que repostarlo en una posición de seguridad, ajá, y hay que considerar también que como segunda línea podemos utilizar medicamentos anti-H1 o anti-histamina-1 y esteroides. La que sigue, por favor. Una serie de medicamentos que podemos usar en el caso del choque, pero como les decía, la gran reina del tratamiento de esta patología es la adrenalina, ajá, y la adrenalina se administrará de forma intramuscular, sea en paciente pediátrico o sea en paciente adulto o sea en población especial como lo sería una embarazada, el tratamiento, el tratamiento, doctores, no cambia, ¿sale? El tratamiento seguirá siendo la administración de adrenalina, como dice aquí, de .3 a .5 miligramos cada 5 a 15 minutos en el caso del paciente pediátrico, ¿sale? Intramuscular, por favor. Anteriormente mencionaban que se podía administrar su cutáneo, no es correcto, lo tienen que administrar intramuscular porque la absorción del fármaco es diferente. Y en el caso del paciente adulto, la dosis es de igual de .1 a .5 miligramos por kilogramo de peso, cada 3 a 5 minutos, ¿sale? Tantas veces como sean necesarias hasta que veamos que hay una remisión del síntoma principal, ¿sale? ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Pues frenar de forma bruta los síntomas que genera la liberación de la histamina, que no haya mayor extravasación de líquidos y que no se siga degranulando el mastocito porque entonces la exposición o los síntomas que va a generar en el paciente van a ser mayores. Por otra parte, pues en la letra B de ventilación hay que asegurar que el oxígeno llegue a donde debe de llegar. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Pues administrándolo con dispositivos exógenos, puntas nasales, mascarilla venturi, ajá, tratando de mantener una saturación al 90%. Esto también puede ayudarle con la posición del paciente, ¿sale? Hay que levantar la cabecera del paciente y no dejarlo completamente del cúbito dorsal. Como segunda línea tenemos también algunos otros fármacos como lo son el salbutamol, que puede ayudarnos a abrir la vía aérea, ajá. Esto con la finalidad de mantener la permeabilidad, como les dije, no son recetas, dependerá si el paciente es asmático, pues recibirá un mayor beneficio al usar el salbutamol, ¿sale? Aquí tenemos algunos otros como son la dexclorfiniramina, que son inhibidores de los H1. Esto obviamente por la fisiopatología de la enfermedad. Igual esto va a ir asociado a reducir la sintomatología que genera la histamina en el cuerpo. Y esto, pues, el crudito, el edema, las lesiones en la piel, ajá. Y también podemos utilizar algunos esteroides como la metilprenisolona, la prednisona, la hidroportisona. Las dosis de 1 a 2 miligramos por kilogravo de peso, ajá. Esto se puede administrar tanto intramuscular como intravenoso, ¿sale? Y se tendrán que repetir las dosis de 3 a 4 veces en el lapso de 24 horas. Entonces, ustedes, como son una primera instancia, yo recomiendo que únicamente aporten la epinefrina o la adrenalina, aporten el oxígeno y de inmediato vean la forma de mover al paciente a un servicio de urgencias. La que sigue, por favor. También tenemos, obviamente, que apoyar al paciente con soluciones venosas. Como les comentaba, hay una caída o un descenso de la presión arterial que tenemos que conservar, ajá. Mantener una presión arterial que cumpla con una percusión cerebral, ajá. Esto estamos hablando de mantener una TAM mayor a 65 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si el paciente tiene una caída súbita de la presión, la única forma o la primera instancia de reanimarlo será con la administración de líquidos endovenosos, ¿sale? ¿Qué soluciones? La que tengan, entonces. Ajá. Lo ideal sería un cristaloide porque es un expansor de volumen, pero ya en el contexto en el que actualmente nos encontramos, lo que ustedes tengan será lo que le podrán administrar. Y bueno, teníamos este gran fármaco que era muy bueno como inhibidor de H1, pero bueno, ha salido del mercado, que era la ramitidina, por lo tanto ya estos son desusos, ¿sale? La que sigue. Algunos otros fármacos como noradrenalina, que también tiene una finalidad de incrementar la presión y mantener esta presión limítrofe para lograr que el paciente perfunda en los tejidos el oxígeno, ¿sale? Algunos otros como glucagon, isoproteinol, que van a tener efectos cardiovasculares y la función que buscamos va a ser incrementar la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco, ¿sale? Esto va a ser principalmente de uso ya en un servicio de urgencias, pero bueno, si lo tienen, hay que saberlo usar, ¿sí? Son fármacos que van a ir tanto a la tropina, dopamina, noradrenalina, noradrenalina en lo particular, aumenta la presión sin incrementar la frecuencia cardíaca. Puede ser un muy buen fármaco en el caso de pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica, ¿sale? Porque no va a incrementar el consumo de oxígeno a nivel del miocardio. Por lo tanto, dopamina y atropina, como incrementan la frecuencia, sí va a haber un mayor consumo miocárdico. Hay que tener cuidado en el contexto del paciente con antecedentes de infarto agudo previo, ¿sale? El que sigue, por favor. Esta es la segunda línea. La revista de emergencias de Norteamérica nos habla de las segundas líneas de atención. Si no tenemos adrenalina, pues podemos usar esteroides, ¿no? Y esteroides desde la dexametasona, prednisona, hidroportisona, metilprednisolona. Y bueno, aquí están las dosis tanto de adulto como de pediátrico. Tendrán que ser repetidas en un lapso de seis a ocho horas las dosis, ¿sale? Todos los doctores, todo va enfocado a frenar la respuesta histaminérgica que liberan los mastocitos, ¿sale? No hay otra cosa escondida en esta enfermedad. Y bueno, finalmente, estos son igual inhibidores H2, vanitidina, famotidina, algunos broncodilatadores como el arguterol y el intratropio, también tienen una implicación a nivel de estos receptores H2, ¿sale? ¿Y qué sigue, por favor? ¿Qué vamos a hacer, no? Y de verdad estamos todos así, ante una situación de emergencia cuando el paciente ya está mal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues, ah, ¿no? Si el paciente empezamos a ver que la vía aérea, la vía superior, se está inflamando, ¿qué haríamos, doctores? De inmediato. Sí, pero ustedes son los doctores del sistema médico de las agencias, están aquí, vienen a su paciente, hablan y ustedes lo escuchan, que habla con dificultad. Posición. Posicionamos. Sí, con la posición, no mejora. ¿Administramos qué? ¿Qué? Oxígeno. Pero no debemos retardar el uso de qué fármaco que les dije. Adrenalina, doctores. Esa va a ser la gran diferencia entre que su paciente llegue al servicio de emergencias vivo o no. Entonces, ¿cuánto? Olvídense de los míos. Punto uno y se acabó. Únicamente, en el caso del adulto, es sencillo, ¿no? Pero en el caso del pediátrico nos empezamos a hacer líos porque hay que aforar la adrenalina y llevarla a una relación uno a diez mil. Ajá. Pero bueno, no es otra cosa más que diluir la adrenalina en diez mil litros de agua, ¿no? Y esa va a ser una relación uno a diez mil. Entonces, solamente es multiplicar punto uno por el peso del niño y hacer una regla básica de tres para ver cuánto de esa jeringa le va a tocar. Y es una administración, ¿en qué vía? Intramuscular. Intramuscular. Entonces, el siguiente paso sería la administración de la adrenalina, doctor Isabel. Si el paciente fue por una picadura de insecto, será muy importante retirarle la exposición o el animal o el aguijón, porque recuerden que en el caso de las abejas, si no quitamos el aguijón, no vamos a quitar la gente que está desencadenando esta respuesta. Por lo tanto, el paciente seguirá liberando inmunoglobulina E, seguirá degranulando mastocitos y seguirá extravasando líquido y esto va a conllevar a que todo el cuerpo internamente se neumatice. Ajá. Entonces, como número uno, pues hay que ver qué es lo que está afectado, ¿no? Si está afectada la glucosa, si está afectada solamente la piel, si hay afectación de la vía aérea. Ajá. Como dice aquí, hay que posicionar al paciente y valorar la permeabilidad de la vía aérea. Ajá. Si vemos que está comprometido, como dice aquí de inmediato, adrenalina, doctores. Adrenalina. Ajá. Una vez que administremos la adrenalina, si vemos que los síntomas no ceden y ya han pasado cinco minutos, ¿qué hacemos? Otra vez, otra vez, otra vez adrenalina, ¿sale? En ese lapso ya le colocamos al paciente sus puntas nasales para acortar el oxígeno y llevarlo a una saturación de ¿cuánto? 90. 90. 90%. Eso se asegúne, doctores. Un paciente con el POC, tal vez no lo vamos a llevar al 90%, pero mantener una saturación de 88 o 86 es adecuado, ¿sale? Entonces, una vez que estabilizamos la vía aérea, ya le administramos oxígeno, si se cae la presión, es necesario colocar catéteres cortos y largos en las vías periféricas con los brazos, ajá, para poderle asegurar la administración de líquidos. Entonces, bien, si eso sucede, ¿qué tipo de solución vamos a utilizar? La ideal cristalóides. Entonces, si lo tienen, pues se lo pondrán. Si no hay cristalóides, la que ustedes tengan que pueda administrarse a través de la vía venosa, ¿sale? Y bueno, seguimos administrando ¿cuántas veces adrenalina? Las que sean necesarias, doctores. Mientras, el paciente se mueve de aquí de su unidad a una unidad de emergencia, ¿sale? Y bueno, tenemos algunos otros fármacos que son parte del tratamiento y va a depender de los comórbidos, ¿no? Por ejemplo, el salbutamol, pues en el caso de un paciente con asma, sabemos que el paciente probablemente va a generar broncoespasmo a nivel pulmonar. Y bueno, tendríamos que vernos en la necesidad de utilizar salbutamol. Algunos otros como esteroides, hidrocortisona, metiprednisolona, también pueden ser parte del manejo. No de primera línea, pero sí como una segunda línea, si no tienen adrenalina, ¿no? Y si hay mejoría de los síntomas, si sí hay mejoría, hay que observarlo de seis a ocho horas, ¿sale? ¿Por qué? Porque puede otra vez desencadenar una reacción alérgica. Si no hay mejoría, hay que estar repitiendo cada cinco minutos la administración de la adrenalina y apoyarnos con los otros fármacos que tenemos de acuerdo a los síntomas. Si hay caída de la frecuencia cardíaca, pues medicamentos que mejoren la frecuencia para mejorar de forma indirecta el gasto cardíaco, ¿no? Si hay una caída de la presión arterial, pues medicamentos que vayan enfocados al incremento de la presión, como la norepinefrina, la decamina. Si el paciente finalmente responde en este lapso de seis a ocho horas, no hay recaídas, podemos darlo de alta con tratamientos que inhiban, que sigan inhibiendo los H1, ¿sale? Y lo más importante va a ser, doctores, que ustedes le den seguimiento para poder determinar cuál fue el alérgeno que le generó la reacción, ¿sale? Y en este caso, si el paciente no responde, pues vamos a tener que empezar a, una, a preocuparse de que los saquen de aquí para un área de emergencias, porque verdaderamente no sé si cuenten con un área de choque, si cuenten con una manera de invadir al paciente, ¿sale? Porque lo que seguiría sería asegurar una vía aérea, dado que esos tejidos se van a seguir inflamando. Y así como ustedes, también nosotros nos ponemos igual porque es una vía aérea compleja, porque están hinchados los tejidos y porque muchas veces no es posible el paso del tubo por la cavidad oral. Entonces, nos vemos en una situación compleja para poder asegurar la vía aérea. Tenemos que usar otras alternativas, como entrar por la parte frontal y calzarle su vía aérea, porque no vemos nada, doctores. Entonces, sí es complejo y es necesario que ante la situación de esta patología, ustedes no dilaten la administración de adrenalina, porque eso nos va a evitar que se siga fugando el líquido y que la vía aérea o los pulmones se comprometan, ¿sale? Y yo con esto termino mi participación, no sé si ustedes tengan alguna duda. Es un tema muy sencillo, donde me gustaría que se quedaran con la adrenalina grabada en su cabeza. Punto uno, vayan siempre a la dosis más baja para que tengan un rango amplio a la hora de seguir administrando el medicamento, porque si no vamos a alcanzar de forma más rápida las dosis máximas de uso. Entonces, hay que empezar siempre con la parte, con la dosis más baja que nos indica la guía y no dilatar la administración del fármaco, ¿sale? ¿Tienen alguna duda? Nos pregunta en vía chat, Juan Carlos Reyes, si existen protocolos internacionales de prevención en enfermedades post-hipersensibilidad en este caso. En México no, en Estados Unidos, como tal un protocolo, yo creo que no, no creo, no existe, pero sí están más, ¿cómo decirlo? Más estructurados en esta enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que ya están identificados con reacciones de hipersensibilidad, tienen sus propios cartuchos de adrenalina, ellos ya saben las dosis que se tienen que administrar. Hablamos de un servicio paramédico también, muy enfocado ya a la atención de pacientes graves, entonces ellos también tienen la capacidad de administrar medicamentos, cosa que aquí en México no es posible. Entonces, aquí en el país no existe una estructura o un protocolo enfocado a este tipo de pacientes. ¿En México? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, si tenemos un paciente que ya lo identificamos, que está ya con angioidema y toda la sintomatología, pero todavía la vía aérea no está comprometida, cardiovascular también está bien, neurológico bien, ¿también es válido iniciar con adrenalina o nos podemos ir primero a esteroides? Podemos irnos a la segunda vía de administración de fármacos y dejar a la adrenalina para si esto se complica, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en el caso de nosotros cuando nos vamos al servicio social, obviamente vamos a comunidades en donde también hay personas que llegan por picadura de alacrán, por ejemplo. En este caso, ¿en qué momento, bueno, si nosotros tenemos sensoras de alacrán, ¿seguirá la situación de la líneas para probar o igual sería la adrenalina? Fíjese bien, hay una diferencia entre la reacción que va a generar la picadura por el alacrán y ya hablar de un choque anapiláctico. Esa es una instauración aguda en donde el compromiso del paciente puede ser en minutos. Si el paciente viene de antemano, lo que usted me dice, del pueblito de la sierrita, de antemano le digo que no es un choque anapiláctico porque tuvo la oportunidad de llegar de su casa, a su inmunidad, entonces ahí el proceder será suero antialacrán y el tratamiento va a ser enfocado al síntoma. ¿Qué síntomas da la picadura de alacrán? Pues principalmente manifiestan sensación de pelos en la barganza, edema, a nivel bucal, durito, ajá. Entonces va a ir el suero antialacrán como parte fundamental del tratamiento. Si ya el paciente viene con otro compromiso, que sí cumple el criterio de un choque anapiláctico, entonces el manejo inicial será adrenalina, sin olvidar que le tendremos que administrar el suero antialacrán, pero el primer manejo será enfocado al choque anapiláctico, que será la adrenalina de forma inicial. En cuanto a esto, el tiempo mencionaba que se podía presentar minutos a horas, ¿cuál será el tiempo para continuar? ¿Cuál es el tiempo? Ajá, que la mencionaba, se puede presentar minutos a horas. Bueno, no hay un tiempo así como que la literatura diga de tres a cuatro horas, no existe. Depende de la exposición, si es la primera exposición. Si ya el paciente se ha expuesto antes, la instauración del cuadro será mucho más abrupta y más rápida. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya tiene detectada que esa sustancia es dañina. Pero si es la primera vez que el paciente se expone y la primera vez que el cuerpo detecta esto como un agente alérgeno, se va a tardar más, si el paciente ya sabe que tiene una alergia a una picadura de animal o a un fármaco y se lo toma, la instauración va a ser más rápida. No existe en la literatura algo que diga, si te pones a un fármaco, tanto tiempo, o si te pones a una picadura, tanto tiempo. Podemos intuir que si es un alimento va a tardar más. ¿Por qué? Pues porque se va a exponer al proceso de digestión. Y hasta que se digiere y se absorbe, se va a exponer realmente el paciente a la sustancia. Pero como tal, un tiempo así que yo le diga en 15 minutos, no existe. Doctora, una duda. ¿Qué pasa en aquellos casos que supongamos que ya se llega a la dosis máxima de adrenalina? Segunda vía, doctora. Seguiremos utilizando los medicamentos de la segunda línea, esteroides. Si la respuesta del paciente es en la vía aérea, pues tendremos que invadirlo. Tendremos que asegurar la vía aérea y recordemos que asegurar una vía aérea es introducir el tubo endotrapial a la traquea, valga la adrenalina de sin ajá. Ponerle dispositivos externos no es asegurar la vía aérea, aunque el paciente sature de forma adecuada, ¿sale? Porque tenemos que prever que ese paciente se va a seguir enematizando ante la falta de respuesta a la adrenalina. Nunca en mis 12 años de experiencia he visto que alguien no responda a la adrenalina. Pero sí tenemos la opción de utilizar la segunda línea como tratamiento coagulante, ¿sale? Inhibidores de los H2 que también nos puedan ayudar. Cualquier cosa que vaya enfocada a detener la reacción histaminérgica podrá ser usada. Doctora, la dilución de la adrenalina, que podríamos usar un mililitro de adrenalina con 10 mililitros de una solución, ¿hay alguna solución específica? Sí, es solución salida. Al punto 9, al punto 45, pero debe ser solución salida. Y en cuanto a la combinación de la segunda línea de manejo, que son los esteroides, ¿existe alguna esquema o hay alguna contraindicación para juntar diferentes esteroides? Por ejemplo, si tenemos primero metis y insolona y ya después tenemos que cambiar hidrogonisona o no. No. Finalmente, todos los esteroides van a ir hacia inhibir la histamina. Ajá, entonces, no importa si utilizaste ahorita hidrogonisona y después decides utilizar metilprednisolona. Lo único es que estén bien conscientes de las dosis que dan para que sean adecuadas, porque acuérdense que todo fármaco va a tener un efecto verso. Entonces, finalmente estamos usando esteroides y finalmente va a tener un impacto en las glándulas. Ajá, entonces hay que considerar solamente que la dosis sea la adecuada. No hay como tal una contraindicación de que si inicias con hidrocortisona, todo el tiempo se ve hidrocortisona. No. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No. Agradecemos la participación de la doctora Yacine. Terminamos un aplauso. Agradecemos la participación de la doctora Yacine. Sí. Agradecemos la participación de la doctora Yacine.